Familia, no sé si familia de jabalís o familia de titanes o familia de personas que nos guiamos muchas veces por el corazón. Hoy es un día muy extraño porque hay una cosa que nos hace felices, que es que hemos ganado deportivamente la etapa de hoy en dúo mixto con Moni, que nos lo hemos currado, que hemos trabajado, que hemos peleado, que lo hemos logrado. Pero más allá de esto, que es como muy efímero y que es una tontería, lo bonito de esto es que cuando hacemos estas cosas las hacemos porque nos motivan, porque nos hacen felices, porque nos llenan el corazón y porque nos hacen olvidarnos que hay oficinas y que hay problemas y que alguien te dejó y que perdiste a alguien y que en el día a día estás en medio del jaleo en lugar de estar en medio de la nada y en lugar de estar en medio de las dunas. Entonces, estas partes que nos llevan aquí, que nos hacen felices, que nos hacen brillar los ojos, que nos ponen los pezones de punta y que nos llenan muchas veces los vacíos interiores que tenemos, cada uno por sus mierdas y cada uno por sus cosas, es lo que llevó a un participante. Y aquí viene la noticia que es una noticia que esta sí que no es efímera y quedará para siempre, pero a la que luego intentaremos buscarle al menos lo que creo y lo creo de corazón, que es no la parte positiva, pero la parte que la hace menos triste. Ayer en el briefing a las 8 de la tarde nos comunicaron que un participante había fallecido, que había tenido un paro cardíaco en la etapa 2, que nosotros ya sabíamos, porque bueno, en fin, al estar en prensa y al estar haciendo todo esto, sabíamos, y os lo habíamos dicho en los directos, que en la etapa 2 habían habido cuatro milagros. Los cuatro milagros que no os pudimos contar, pues porque evidentemente por privacidad y por todo, era que a ese participante, cuando tuvo ese paro cardíaco, el servicio médico de la Titan Desert, le reanimó y le volvió a la vida cuatro veces. A partir de ahí se lo llevaron en helicóptero, lo llevaron al hospital, perdón que no dé los datos más concretos, pero es que evidentemente no lo sé. Y ahí tenían que intentar luego ya estabilizarlo y no se pudo hacer nada. Entonces, lo primero de todo, lleváis un día entero, tanto en los directos como en las redes, diciendo, hostia, Valenti, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? Lo primero que tengo que decir es que no he hablado antes de esto, porque uno, no se nos dijo hasta el briefing de ayer a las ocho de la noche, y dos, porque estando aquí en el desierto, yo no tengo ni idea si lo han comunicado a la familia, si la familia ha viajado aquí, si la familia ha podido ya recuperar el cuerpo, o sea, una serie de cosas que sé que salieron cosas en prensa, pero no sé hasta qué punto eran las ciertas o no eran las ciertas, y cuando pasa algo así y estás con 500 y pico participantes más, un altavoz como el nuestro, lo único que debemos no hacer nunca es intentar alarmar a los... O sea, es que la otra gente se alarme de, bueno, ha fallecido un participante. Entonces, ya se ha dicho el nombre, ya se ha dicho la edad, ya se ha dicho el sexo, ya se ha dicho todo, entonces lo podréis encontrar por ahí, pero yo no quiero dar datos que sean erróneos o tal. Entonces, lo primero de todo es a la familia, que evidentemente ya está informada, ya sabe de todo ello. Me sabe muy mal, lo siento muchísimo, es de las cosas más duras que le puede pasar a alguien, perder a un ser querido y más estando lejos de casa y tener que ir a por él, a todos sus amigos, a todas las personas que le queríais, lo siento muchísimo. Pero dentro de todo esto, la única cosa, y esta es la parte que os decía, que creo que no quita la mala noticia, ni tan siquiera la hace menos dolorosa, pero creo que la hace menos amarga, es que es una persona que vino aquí persiguiendo un sueño, es una persona que se había entrenado como un loco, es una persona que estaba muy en forma, muy en forma, y es una persona que estaba aquí disfrutando y que en una etapa que fue muy dura, con temperaturas muy muy altas, pues falleció. Entonces, lo primero a decir en cuanto a todo esto. Siempre he pensado que hay dos maneras de vivir, y esto no quiere decir vivir a lo loco y hacer locuras y solo locuras y solo locuras sin poner la cabeza, de hecho, por todo lo que nos ha explicado la organización, sin duda esta persona no era así, porque venía aquí fuerte y entrenada y muy capaz. Pero hay dos maneras de vivir. Una manera que es viviendo y haciendo aquellas cosas que te gustan, aquellas cosas que disfrutas, aquellas cosas, de nuevo, como he dicho antes, que te llenan el corazón, que te hacen brillar los ojos y que cuando te despiertas por las mañanas dices ¡Hostia! Tengo un motivo de ser, tengo un por qué, tengo un ahora, tengo un quiero esto, tengo un, si no entreno hoy, no lo voy a lograr. Y por eso antes os decía que, joder, pues que hoy con Moni, cuando estamos ahí en medio del cierto, peleando, disfrutando, pues pensábamos, este es nuestro motivo de ser y nos sentimos felices haciendo esto. Esta es una forma de vivir, es decir, viviendo, y la otra es siendo un muerto en vida, que es, bueno, no hagas esto porque me da miedo esto, porque me da miedo lo otro, porque easy, porque easy. Entonces, yo jamás os voy a decir, venga, yita, tal sitio, yita, tal otro, yita, tal otro. Lo que sí que siempre pienso cuando pasan cosas de estas es, hostia, cada uno tiene que escuchar a su corazón e intentar hacer aquellas cosas que, de repente, cuando se despierte por las mañanas ya esté con la tienda de campaña puesta diciendo, oh, madre mía, es que hoy estudiar, si son unas oposiciones, o es que hoy escribirle a esta chica, si es una persona a la que quieres conquistar, o es que hoy entrenar, si es una carrera, o es que hoy hacer más codos, si es para un examen, o si es esforzarse más, si es para un cambio de trabajo, pues que sea gratis. ¿Qué quiere decir gratis? Pues que tengas tantas ganas de conseguir eso que por las mañanas no te cueste hacer nada más porque digas, tengo que hacer eso. Entonces, este chico, esta persona, es lo que estaba haciendo, y pues llegó su momento. Lo único que... De nuevo, perdón por no decir el nombre, perdón por no decir la edad, perdón por no dar más detalles, ni clínicos, ni médicos, los clínicos y los médicos, evidentemente, porque no los domino y seguramente me equivocaría. Y los datos personales, pues porque, aunque muchos medios ya lo hayan publicado, yo no sé hasta qué punto la familia querrá o no querrá, entonces me permitiréis que sea esto. Toda la familia de la Titan Desert, toda la familia de jabalincillos y jabalincillas, desde lo más profundo de mi corazón, espero que hoy, pues aún hayas estado sobrevolando por aquí, espero que si quisiste venir con tantas ganas a este desierto, de algún modo te quedes en él, y espero que todos aquellos seres queridos que te van a echar de menos, pues sepan que te fuiste haciendo una cosa que te hacía tremendamente feliz. Entonces, no me enrollo más, no sé si os he dicho nada, si os he ayudado en nada, o si he logrado transmitiros algo de lo que pienso en cuanto a todo esto, pero, en fin, que la noticia es muy triste, pero me gustaría pensar que tiene su parte menos amarga, que es que esa persona se fue en medio de su auténtico sueño. Familia, mañana os contaremos más cosas, pero, como comprenderéis, hoy no es día ni de contar ni cómo ha ido la etapa, ni de cómo hemos ganado, ni de cómo fue todo esto, ya lo iremos contando. Mucho ánimo y mucha fuerza a todos.